Este se debe estar, pero a la máxima. No, de veras, yo sé lo que les digo, hay que aprender a posar. Y es más, cuando uno le toma fotos a los hijos, también uno tiene que aprender cómo hacerlo. Por eso, Olga Mariana fue a visitar a Mónica Olvera, que es la primera fotógrafa de México, en capturar los mejores momentos de los bebés. Y nos va a dar unos tips increíbles. ¡Ay, hola! ¡Hola! 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 ¡Vamos a ver! ¡Exacto! ¡Vamos a ver! Estoy segura que han visto esta fotografía. ¿Y qué tal esta y esta? Son momentos que se quedan capturados para siempre del lente de una fotógrafa. Y los modelos son bebés. ¡Me encanta! Tienes 12 años tomando fotos para bebés. Fuiste la primera en hacerlo en nuestro país. Y has enseñado, además, a muchísima gente a hacer fotos profesionales, pues de pequeños también. Sí, la verdad, me encanta. Es algo con lo que empecé, con fotografía de embarazo y bebés. Y ahorita, bueno, ya somos recién nacidos, sesiones de pastel. Y de los proyectos más nuevos que tenemos es, pues, enseñar a más gente, no solo fotógrafos. Antes de que comiencen a hacer una sesión de fotos en su casa, hay cosas muy importantes que debemos saber. Por eso vamos a hacer una pausa. Cuéntanos algunos tips que debemos tener en cuenta antes de que llegue nuestra modelo. Ok, lo primero que les recomiendo es que utilicen la luz de su ventana. Siempre en casa hay cosas que podemos ocupar. Quizás de pronto, si es un bebé que se sienta y tenemos un frutero de madera, podemos ocuparlo, algún tapetito. El principal es el fondo. Siempre vean qué hay detrás de la foto. Sofía es nuestra modelo y tiene nueve meses. Una de sus grandes ventajas es que ya puede sentarse, pero también pierde muy rápido la atención, como todos los niños de esta edad. ¿Cuáles son los tips que debe tomar en cuenta las mamás y papás que nos están viendo para mantenerlos atentos a la cámara? Bueno, una de las cosas que yo ocupo con mucha frecuencia es tener el celular a la mano. Ese también. Exacto, mira, si quieres vamos a ponerla. Es una donita de pelo. Pueden hacerlo, lo pueden tejer. Y nada más el chiste es que tenga algo de sonido. Mira, si quieres ponla aquí alrededor del lente. Y por último, algo muy conocido. Un pollo que lo pueden encontrar en cualquier tiendita, supermercado. Me encanta a mí. Algo que también es muy importante es que si en caso de que ustedes mamá o papá no vayan a tomar las fotografías, si lo vaya a hacer un fotógrafo profesional, siempre deben estar presentes. Esto para generar confianza en el bebé por su seguridad y también por la seguridad del fotógrafo. Ahora vamos a hacer un cambio de set. Pueden buscar otra cosa, como bien decías, un frutero o algo que se vea bonito para tomarle unas fotos diferentes. Y también, cambio de ropa. La ropita. ¿Saben qué es importante con la ropita? Que siempre busquen que vaya a combinación con lo que la vayan a poner. Ya sea que escujan un solo color, traten de que sea el mismo color el accesorio con la ropa. Una cosa también súper importante que me gusta con los bebés es usar el modo ráfaga para que aunque sea un gestito cortititito, que medio sonría, lo agarras. Debemos tomar en cuenta que no debemos de tardarnos más de una hora en tomarle la foto a los bebés. Por supuesto, se cansan, no se agotan de tanta tensión, de tantos movimientos y sonidos. Claro. El resultado es lo mejor. Pues se acabó la sesión de fotos. Una increíble experiencia. Muchísimas gracias, Mónica, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Este es su estudio, esta es su casa. Muchas gracias, Sofí. Fueron increíble modelo. Continúen con mucha más información aquí en Venga la Alegría.